Hay una película filmada en Argentina, en el norte argentino, que cambia la historia del terror moderno a nivel mundial. Hacer una película de género en el interior del país, en el 65, era algo que definitivamente no tenía precedentes. Hizo del género de zombies un género verdaderamente revolucionario. Y sin embargo nadie la vio, nadie la conoce, nadie ni siquiera la escuchó nombrar. Suames en El Cañabra del Documental trata sobre la historia de Ofelio Linares Montt en la actualidad, contando cómo fue hacer una película de terror en el 65 en Tucumán y todo lo que tuvo por padecer a lo largo de su historia. Ofelio Linares Montt es un director tucumano que se reunió con un productor. Jamás se habían estado en un set de filmación, jamás habían ni siquiera visto cómo se hacía una película. Solamente tenían el deseo de contar una historia. Lo único que quedó fue un afiche y un trailer. Jamás has experimentado tanto horror. Zombies en el Cañaveral. Dirigida por Ophelia Lilaris Moy. Producida por Manuel Miranda. Este documental cuenta con un porcentaje aproximado de un 90% de técnicos que han sido todos de la provincia de Tucumán. Me refiero a gente del equipo de fotografía, de sonido, de dirección, de arte. El elenco de los Zombies son todos actores también de la provincia de Tucumán. Quiero destacar que contamos con las entrevistas maravillosas a Isabel Sarli. Es la última entrevista que dio Isabel antes de fallecer. Y también con la entrevista a Roger Cosa, entre otras figuras muy destacadas de lo que es el cine. Terrible. Una nación que coge mal es una nación que propende al fascismo. Esos Zombies representaban al pueblo oprimido rebelándose contra el poder. Inhabilitar la exhibición del film Zombies en el Cañaveral. Creo que eso fue lo que les dio verdadero miedo. Hay muchos puntos importantes en la narración. Uno de los más importantes es la censura o la historia de nuestro país en los 60, fines de los 60. Y cómo fue la situación política de Tucumán. En el caso de Zombies en el Cañaveral sufrió las consecuencias de lo que en ese momento se dio a llamar el Comité Nacional de Calificación Cinematográfica. En el caso de los Zombies de Linares Montt, dicho por él, representan a los obreros de la zafra del Tucumanazo. No por nada los hace salir desde los cañaverales y ataca, en este caso, a la hija del dueño del ingenio. Todo eso fue visto como una metáfora por parte de la gente de la censura. El hecho del pueblo rebelándose contra el poder. Eso fue lo que temieron. Y eso es lo que representan los zombies de Zombies en el Cañaveral, la original. Hacer Zombies en el Cañaveral, el documental, llevó aproximadamente 10 años. En esta instancia fue seleccionada para el Festival de Cine Mar del Plata, en una sección que se llama Las Venas Abiertas, y para el Buenos Aires Rojo Sangre, que está justo celebrando su vigésima edición. Bueno, los invitamos a todos a principios de diciembre al estreno de Zombies en el Cañaveral, el documental. Vimos a todas las personas que se retiren de las calles, que vayan a sus casas y tranquen bien puertas y ventanas. No sabemos qué tipo de asesinos tenemos entre manos. Muertes. Zombies en el Cañaveral.